Bienvenidos a Darylis TV Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video Yo estoy muy contenta de que nos estén acompañando en el vlog del día de hoy Oigan, ¿dónde está mi otro paquete? Ahorita les cuento lo que ha pasado y por qué les comencé a grabar a estas horas Es que ya tenía ganas de agarrar la cámara Estamos en un día 7 de enero, creo que sí es 7, es jueves 7 de enero Y son las 6 en punto de la tarde, más o menos ese horario es Y nada más que me andaba organizando por aquí Porque se acaba de ir nuestra visita, se acaban de ir nuestros huéspedes Ahora se fueron a visitar a otra familia, ya ven que tienen mucha familia aquí Que les estaba contando y bueno, creo que ya por ahí quedó todo ordenadito Nada más que estaba agarrando estos paquetes Que les quiero enseñar unas cositas que me llegaron por correo Tengo que decirles que estoy muy contenta Y primero que nada agradecerle a las compañías que se fijan en mí, en mi canal Y que me tienen la confianza de enviarme cositas para que les promocione En esta ocasión una compañía de ropa que se llama New Chic Les voy a enseñar el paquete por aquí Me envió algunas prendas, unas cositas Que yo estoy súper encantada de podérselas mostrar Miren, New Chic, así se miran Y pues sí, les digo, estoy súper emocionada por ver Qué tal me van a quedar estas prendas que encargué de la compañía En otras ocasiones cuando me han enviado ropa Primero se las muestro y luego les muestro las tomas a un lado Cuando se las estoy mostrando, las modelo y así Pero en esta ocasión quiero, mientras me la muestro Quiero platicarles y darle la reseña en este momento Así que vamos a comenzar Lo que vaya sacando es lo que les voy a ir mostrando Y me lo voy a ir midiendo Miren, vienen en estas bolsitas Y toda la información se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Enlaces, código de descuento Porque seguramente me demandaron código de descuento para ustedes Este, fíjense que la tienda tiene bastante variedad de ropa Y aquí les voy a dejar el link Y una cosa que noté cuando estaba buscando la ropa que yo quería encargar para mí Vi que tenían muchos diseños de blusas con gatitos Como que ellos los identifican los gatitos o no sé Pero en ese tiempo cuando yo busqué la ropa que quería encargarme Tenían muchas blusas con gatitos Así que esto no sé qué es realmente Ah, es una blusita Y me acuerdo que la encargué por tiempo de frío Entonces miren, esta dice que es talla pequeña De 4 a 6, talla de mujer obviamente Y viene así Y se mira un poco transparente Como que te la tendrías que poner con una blusita debajo Tiene como que estos tirantes Y como que cae acá abajo A mí me encantan las blusas que enseñan hombro No sé si se han dado cuenta de eso Así que bueno, vamos a medirlo Ahorita me la estoy midiendo con este pant Pero para que se me miren mejor Me imagino que tengo que ponerme un pantalón de mezclilla O un pantalón pegadito Un legging o algo así Pero miren, siento que de las mangas Sí está como que muy aguadita Y eso que es talla small Y eso es lo que me fijé en las prendas Que sí se veían como un poco grandes Y pues así se mira en la parte de atrás Y no sé, sí siento como que sí me quedó grandecita Pero se mira bien Pienso que se mira bien También se ande usando este estilo Sí me gustó como se ve Pero no sé si alcanzan a notar que sí se mira el brasier Pero sí me gustó Así que ¿Qué les parece a ustedes esta blusa? Díganme Aquí está la siguiente prenda ¿Qué les parece? Se mira bien bonita Me la medí con el pants y no se miraba bien Así que dije Me voy a tener que poner un pantalón Para que se aprecie mejor la blusa Me gusta, les digo Las blusas que enseñen el hombro Es como tipo blusa suéter Porque es delgadita Pero se siente calientita El cuello A mí me gustan mucho las blusas así de cuello Me gusta el diseño Y se puede poner así como con unos leggings O incluso te la puedes subir un poco más arriba A verdad depende el gusto de la persona Y este Sí me gustó como se ve ¿Qué les parece a ustedes? Sí me gustó bastante la blusita Les digo Es calientita Y este pues yo pienso que es como que para más temporadas de otoño Cuando todavía no está este El frío por completo entrando Esta siguiente prenda No sé por qué razón me la encargué en talla mediana Pero a mí me gusta ponerme de todo tipo de ropa Así que dije Me voy a encargar esa blusita de maripositas Y es una blusa fresca Transparente Y así se mira así por fuera Suelta Ahora Así la pueden apreciar mejor Creo que se mira mucho mejor con falda Y este es un look que yo usaría Por ejemplo para la iglesia Ya que a mí me gusta vestir presentable Me gusta llevar ropa de vestir Nada más que una buena plancherita la blusa Y pues si miren con esta falda pegadita Miren así se mira Nada más que hay que acomodarla ¿Qué les parece la blusita esta? Está bonita ¿verdad? Se mira bonito este traje Y pues definitivamente Sí me gustó bastante Como para utilizarla para la iglesia Esta siguiente prenda Es una blusa en talla small Talla pequeña La verdad que ya ni me acordaba Que yo la había encargado Así que enseñar un hombro Les digo yo soy fan De mostrar hombros Entonces me gusta bastante Como se ven Las mangas son grandes Pero yo pienso que Está a la moda ¿no? Pienso que esto de mangas aguadas Está como que a la moda Y les digo miren Hasta se puede creer Que es como un vestido Porque lo metí así por enfrente Pero si lo afajo bien Yo pienso que se vería bonito O no sé Con esta falda No sé qué les parece Pero se podría Uno medir con un Ley jean negro O con un pantalón de mezclilla Yo pienso que se puede combinar Con todo Me gustó bastante La blusita La verdad que sí Así se vería Con un ley jean Me gusta bastante Como se ve Miren Porque tapa toda la parte De acá abajo Porque hay muchas personas Que no les gusta Mostrar lo que es la parte De aquí con ley jean Así que Me gusta bastante Como se ve De verdad que sí Me gusta lo largo Y también Se puede poner así Como Miren Subírselo un poquito Y pues sí La siguiente prenda Es este chaleco De hecho Trae hombreras Y a mí no me gusta Lo que vienen siendo Las hombreras Esto que hace ver Como Muy así No sé cómo Decirlo Pero bueno Este chalequito Lo pedí en talla mediano Porque pensé Que iba a ser De tela gruesa Y de ese tipo de tela Como que te iban a ajustar Bien al cuerpo Entonces Me falló Porque es tela Bien suavecita Pensé que iba a ser Como les digo Más grueso Y No sé Siento que no me gustó mucho Dice Shaline Que si se mira bien Y como es mediano Si este viene En talla grande Entonces Tendría que haber pedido Un talla small Porque si lo cierro Se ve muy grande Se mira bien Entonces A Shaline le gustó Pero no sé Siento que No se me ocurre Como con qué utilizarlo Como les digo Este es tela como aguadita Y pensé que era un chaleco De esos gruesos Ahora me medí Con esta falda Y con esta blusa de tirantes Pero ahí tengo Un vestido negro Parejo Que se podría también Combinar este chalequito Entonces ¿Qué les parece? La última prenda Que tengo para mostrarles Es esta pijama Que me gustó bastante Cómo me quedó Y no sé por qué Pero la pedí En talla large Y es talla large Yo creo que Me fijé Como que la ropa La hacen reducida O no sé Pero hay que fijarse Muy bien ahí en la descripción La ropa interior Así que hay que Ponérsela con una ropa interior Este Que no se transparente Porque si está más delgadito El pantalón Que la blusa Porque la blusa No se transparenta Lo que viene siendo La parte de arriba Interior Y pues nada Me encantó Esta pijama Chicas ¿Qué les parece? Así que Pues ahí quedó Esta pijama Y lo último Que me queda Por mostrarles Son estos zapatos Que me elegí No dice aquí La talla Solamente Vienen así En esta bolsita Vienen con esta etiqueta Creo que traen Talla De china Pero No viene En talla americana Yo que recuerden Me los encargué En talla Este De número 9 Porque yo soy Talla 9 o 9 y medio Dependiendo del zapato Y miren Que zapato Tan bonito A mí me encantó Me encantaron Estos zapatos Así vienen Y pues nada Vamos a medirnos A ver qué tal Quedan Wow De la parte de adentro Son súper calientitos Miren Están forrados Con pura tela Suavecita Miren Así se mira Este zapato Están hermosos Me encantaron Por eso los pedí Porque no tenía Este tipo de zapatos En color negro Pues vean Me encantaron Cómo se ven La calidad Se la súper recomiendo Así que bueno Chicas Cabe mencionarles Que todos los links De cada una de las prendas Estarán aquí abajito En la cajita de información Para que ustedes También vayan a checar La página Y código de descuento Todo va a estar aquí Y pues también Por último Nuevamente Les doy las gracias A New Chic Por haber confiado en mí En enviarme estos artículos Yo feliz Yo feliz con mi pijama Y con todas las blusitas Que me encantaron Me ando terminando De tomar mi cafecito Que me preparé Temprano Como desde ¿Qué serían? Tres y media de la tarde Yo creo que me lo preparé Y ya está frío Pero me gusta igual frío Tiene crema Y ya ni se mira nada Ahí en la cámara Me encanta Les platico Que me puse a organizar Y estaba abriendo Estos paquetes Porque como estaba aquí Mi cuñada Les digo Teníamos huéspedes Estaban con todas sus niñas Y cuando hay niños en casa Chicos Es imposible Tener la casa ordenada Por más que uno limpia Se vuelve a hacer el reguero Y cuando se trata De la hora de comer Se hace un desastre La cocina se llena De trastes sucios Que nombre Pero bueno Yo estaba muy contenta Porque están aquí La verdad Que sí como que Ay me pongo triste Cuando se van Porque siempre estamos aquí Solitos en casa Y pues nada Les digo Se regresan a Texas El domingo Ahorita estamos Jueves Ya casi viernes Déjenme pongo A levantar Toda la ropita Esa que les acabo De enseñar Voy a ordenar Y ahorita Les platico Qué más vamos a hacer En esta tarde Ya terminando de limpiar Por aquí la cama Pero me queda Otra cosita Que quiero abrir Que estoy súper emocionada Por abrir Es este paquetito Este Casi creo que es De una de ustedes De una seguidora Porque no estoy emocionada Porque yo estoy emocionada Abrí este paquete Estás emocionada Ajá Abrí este paquete Ok Vamos a abrirlo ¿Ok? Ajá Yo he abrido Y tú has abrido De este lado Y yo he abrido De este lado Ok Mira Dice que el paquete Viene de Perla Estrada Desde Florida ¡Wow! Ábrelo Pero vamos a voltearlo así Porque tiene la dirección Así que mira Como que Rómpelo de aquí Déjalo Ahora sí Saca una cosita primero Bueno Es una sola bolsa Pero va a sacar Una prenda No sé qué será ¿Qué es Arely? ¿Qué es esto? ¿Qué es mamá? Es un delantal Para que cocines Ajá ¡Wow! Una chica que te mira Te envió este Para que cocines Ajá ¿Quieres medírtelo? Ajá ¡Wow! Arely ya quiere medírselo A ver Párate aquí Párate ¡Wow! ¡Qué bonita! Te miras como Gaby Gaby ¡Wow! La voy a enseñar Para que me quiera mamar ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! También me lo envió Para la cocina ¡Wow! Es para mi bebé ¡Oh! Es para tu muñeca Darely se lo va a querer Poner a su muñeca Perla Muchísimas gracias Perla Va a combinar Darely con la cocina ¡Qué bonito! Es un trapito Para secar las manos Muchísimas gracias A ver Hazle Sí Modela ¡Mmm! Vuelta ¡Wow! ¡Mira mami! ¡Wow! Dile gracias Perla Por mi mandil Dile Gracias por mi mandil Anda muy presumida Darely Mírala Mírala Mami te quiero dar besitos Ok Huele bien rico Es que me bañé Hoy me tocaba Dice que huele bien rico Chicos Ya ando aquí en la cocina Y vamos a cenar Recalentado De a mediodía Para la hora de comida Les hice un pollito Con chile A mi cuñada Y a sus niñas Porque ellas son Mexicanas A pesar de haber nacido En Estados Unidos A sus niñas Desde muy chiquitas Ellas las han enseñado Que coman de todo Y el chile chicos Es uno de sus platillos Favoritos Ella siempre les ha dado Pollos con chile O guisos aquí con chile Y no hombre Estas niñas no son Nada delicadas Para comer Entonces les hice Un pollito con chile Y todas comieron De este guiso Y todavía me quedo Y ahorita el recalentado Huele bien rico Huele bien rico El olor del chilito Ahorita les enseño Nada más que lo estoy Recalentando También para Darelita Estoy calentando Una sopita del otro día Ya que Darelita Todavía no come chile Pero como ya Las demás niñas Pues comen Pues todos vamos A cenar de eso Les cuento Que nos tenemos Que apurar A cenar todos Porque nos vamos A ir a Walmart Ahorita tarde Y vamos a ir A tarde Pues porque tenía Visita Y esta salida De hoy La iba a dejar Hasta mañana Viernes Mañana Viernes Este quería salir Y tenía cosas Que ir a comprar En Walmart Pero resulta Chicos Déjenlos Muevo tantito Para acá Resulta Que que creen Hay probabilidad De nieve De un 100% Y va a comenzar En la madrugada No me acuerdo Si fue como A las 2 de la mañana Que vivo A las 5 de la mañana Pero va a comenzar A nevar Primero va a comenzar A llover Y después va a nevar Así que No se ha dicho Cuántas pulgadas De nieve va a caer Pero si va a estar Y viendo mañana Todo el día Es que Huele rico ¿Verdad que sí? El recalentadito Vino va a que oler La comida Este Entonces si les digo No tengo nada De leche Ayer nos acabamos La leche Nos acabamos Un galón y medio Casi dos galones En el chocolatito Con leche Para la rosca De reyes Entonces tengo que Comprarle a Areli Leche Y prepararnos Con otras cositas Por si no podemos salir Si es que la nieve Se pone como que Muy fea En las carreteras Aquí en Carolina del Norte La gente nos prevenimos Porque como toda la gente Anda en carro Y hay muchas calles Con curva Aquí no es como En ciudades grandes En ciudades grandes Yo veo que Nada se detiene Aunque caiga muchísima nieve La gente sigue Sus rutinas Va a trabajar Como en ciudades Como Nueva York Chicago Y así La gente sigue Su día a día Aunque haya nieve Tienen que ir A cumplir con el trabajo Y aquí no Aquí las cosas se detienen En Carolina del Norte Porque Aquí nadie encamina Todo está Bueno nuestra área Todo está Este Lejos Entonces tienes que ir En carro Los niños tienen que ir En autobús A la escuela Entonces aquí Si cae nieve Si se detienen Las escuelas Los trabajos Que la gente pueda Dejar de ir La gente no va Como por ejemplo En el trabajo de Joaquín Si cae nieve Él no va a trabajar Así que les digo Toda la gente Como que invernamos Cuando cae nieve Casi nadie sale Y entonces Por eso nos vamos A ir ahorita A comprar unas cositas Para que no nos vaya A agarrar la nieve Desaprevenidos Y mañana que amanezca Ya haya mucha nieve En la carretera Y pues les digo Es peligroso Así que mejor prevenir Y por eso hay que Apurarnos a comer Estoy calentando tortillas Así se ve este guiso Ya casi nos lo acabamos Ahorita con el recalentado Aquí está el plato Para Joaquín Le serví frijolitos Vinimos a recoger Un artículo Que Joaquín cargó Y es la primera vez Que lo recogamos En esta máquina Así que vamos a ver Dice que están Alistando mi pedido Pero no se ve Que se esté moviendo La máquina Miren me preguntan Mucho que donde Compro mis pestañas Porque se me ven Bien naturales Y las compro En esta área Pero ya veo Que se están haciendo Muy popular Ese tipo de pestañas Que me pongo Porque estaba así El área Antes había muchas Son esta marca De LA Colors Y estas son De las que se ven Más naturales Estos dos colores De estas dos Esta fue la primera Que me compré La que se ve más natural Es la que me va a llevar Ahorita Están como a 3 dólares Creo Y aquí ya traigo La máquina Que Joaquín cargó Es para un proyecto Que Joaquín va a comenzar A hacer Es como una imprimidora De artículos Y no sé qué chicos Pero ya lo agarramos Tuvieron que llamar Para que lo trajeran Ya que no habían puesto El artículo En la caja esa De Pickup De donde uno recoge Así que Sherlyn está Agarrando todos los materiales Que ocupa Para la clase de arte Ya que le pusieron Esa clase Ahorita entrando el año Se la cambiaron Por la de teclado Y necesitaba unos materiales Necesitaba ese cuaderno ¿Cuesta cuánto? Casi 5 dólares Es de hoja blanca Y esto que está acá También en el carrito Ya agarramos todos los materiales Uy me está hablando alguien Estos son los otros materiales Que Sherlyn necesitaba Marcadores Colores Y Sharpies De los permanentes Y nada más Las acuarelas Se faltan Pero no hay Ya encontramos Las acuarelas Sherlyn va a llevarse Estas Miren Ya tenemos Todos los materiales Que ocupa Para la clase de arte Así que vámonos Hay que agarrar Lo que nos falta Ya para irnos a casa Que nos van a sacar De la tienda Niñas No sé si será Porque va a caer nieve Y toda la gente Se está preparando Pero miren Está vacía El área de los huevos Y yo siempre llevo Las cajas grandes Y ahora me voy a llevar Esta cajita pequeña Aunque sea Buenos días Chicos Chicas Miren Sorpresa Que está nevando Bueno No tan sorpresa Porque sabíamos Que iba a nevar Pero Creo que no va a nevar Todo lo que dijeron A estas horas Ya tendría que estar El cielo cubierto de nieve Y pues ahorita Está cayendo Pero no se alcanza A ver mucho Miren Todo esto que está aquí Es nieve Miren Y yo acá afuera Como si nada Es que no está tan frío Pero al agarrar la nieve Sí Sí está frío Esto no se ve tanto Como nieve Yo creo que primero Cayó hielo Y ahorita es cuando Está cayendo la nieve Que es lo que está Cubriendo todo el pasto Y pues sí Me preguntan Joaquí ahorita Que se levantó Que qué tal Se veía de nieve Aquí afuera Y le digo que pues No creo que va a caer mucho Ya cambió el porcentaje De lluvia Porque decían Que iba a caer Todo el día Pero ahorita ya cambió El porcentaje Ahorita ya dice Que va a haber más lluvia Que nieve Y cuando cae lluvia Con nieve La lluvia deshace la nieve Y pues las niñas Estaban súper emocionadas El día ni siquiera durmió Se levantó bien temprano Porque pues allá Les emociona mucho La nieve Porque no cae tan seguido Aquí En nuestro estado Bueno en nuestra área Porque hay áreas Que están como Más para las montañas Donde sí cae más Pero pues No cayó lo suficiente Como para que digan Que cayó nieve Así que Vámonos adentro Estoy en la parte Enfrente de la casa Ya cuando uno se mete Si se siente El frío Se siente la diferencia Del calor de aquí de adentro Y el frío de allá de afuera En los carros Si se mira Y en el trampolín Miren Está nevando A Naeli no había visto La nieve No la voy a enseñar Tranquila Ya iba a correr No la voy a enseñar Porque se acaba de levantar Pero ella no había visto La nieve nunca ¿Verdad? No se va a cubrir Mucho a Naeli Como decían Pero sí va a caer poquito Pero al rato que llueva Ya como que se va a desaparecer Un poco la nieve Ya cambió como El porcentaje de nieve Y no va a ser mucho Lo que va a caer Entonces no No va a haber suficiente nieve Como para alcanzar A tapar el piso Siento que llevo mucho tiempo Sin tener mi pelo lacio Chicos ¿Qué pasa mamá? Chicos Es que porque vamos Vamos a pasear ¿Tú quieres ir a la calle? Ajá A pasear Dareli me vio que me estaba Laceando mi cabello Y me preguntó Que si vamos a ir a pasear O que si vamos a ir a la iglesia Y le digo que no Que no vamos a ningún lado Que vengo a la cocina Nada más que me quería arreglar Un poquito mi cabello Y dice No mami Vámonos a pasear Entonces le digo Que si quiere Que nos vayamos a la tienda Y dice que sí ¿Quieres ir? Chicos Es que porque Vamos A pasear ¿Quieres irte a pasear? Ajá Ya va a ser la una de la tarde Lo que voy a hacer Van a ser unos taquitos dorados De pollito Espérate corazón La voy a limpiar Y de papa Que ya los deje enfriar Y pues les digo Ya va a ser la una Ya todos van a traer hambre En cualquier momento Allá afuera Hace mucho rato Que dejó de caer nieve Así que Quería ir a un lugar Yo creo que en un ratito Después de la hora de comida Tal vez Vayamos Y me encantó Mi cabello lacio Ojalá que no me lo arruine El clima Vean ¿Cómo se hace de bonito? Chelyne ¿Me puedes dar de la salsa Que hiciste? Miren Está muy seria No quiere compartir De su salsa Es que a ella no le gusta La salsa verde Y dice Ahorita me hago una roja A ver Dime cómo se hace Y rápido Ella se la hizo Miren Puso a cocer Tomates rojos Con chile de árbol Y listo Quedó su salsa A ella no le gusta la verde Chicos ¿Qué tal los taquitos dorados? Ricos Vamos a ponerle salsita Tal vez ahorita le pongo de la verde Y les voy a combinar las dos Tal vez Y Le voy a poner Cremita Mexicana Chelyne usa crema de Easy Americana Y nosotros la crema mexicana Y si le voy a poner suficiente Para no estarle poniendo Y provechito Para todos En este día lluvioso Mira papi Cuánto chile le echas Oye Te hubiera puesto más caldito Oigan ¿Quién hace lo mismo que yo? Que para salir nada más así A una tiendita Se tarda en arreglarse Como mínimo Mínimo una hora Este Supuestamente Nada más íbamos a ir allá A Gastonia Es una ciudad Que está cerca De aquí donde vivimos Voy a ir a Sam's Club A agarrar Un papel de baño Y voy a pasar a Target Rapidito Pero Resulta que nos están hablando Que supuestamente Ya habíamos quedado Que se iba a hacer una Bueno No está quizá Porque no sabemos Cómo la van a cocinar ¿Verdad? La lengua No Es un guiso Que ya habíamos quedado Supuestamente para hoy Pero yo pensé Que a Joaquín Le iban a confirmar Y ahora ya Cuando venimos para acá Que apenas íbamos En camino Hasta allá Hasta Gastonia Que nos queda como Cuarenta y tantos minutos Apenas me están diciendo Que si se va a hacer Y que aquí nos vamos a llegar Y yo Oh my gosh Me quedé como que Es que yo también Me tomé mi tiempo Estuvimos en casa Tranquilos Cociné Después de cocinar Limpiamos Y ya no hice nada más Que arreglarme Y estar ahí De aquí para allá Y pues ya ahorita Son más cuatro cuarenta y cinco Y apenas vamos Y pues Se van a reunir allí En la casa de su hermano Así que Vamos para allá Y ya vamos de regreso a casa No voy a ir hasta allá Porque aquí en la ciudad Donde acabamos de entrar Se está llenando de nieve Y es peligroso manejar así En nuestra ciudad Ya no estaba cayendo nieve Desde temprano ¿Verdad? Dejó de caer No había nada No había nada Y aquí está todo blanco de nieve Nos vamos a regresar a casa Vamos a ir pues A la casa de su hermano de Joaquín Yo tenía que ir a hacer Unas compras acá A la ciudad Que está a un lado De donde nosotros De la ciudad Donde nosotros vivimos Pero gente que viva En estados como Nueva York Y lugar donde cae Mucha nieve Van a decir que pues No es nada ¿Verdad? Pero es mejor prevenir Que arriesgarse uno A que se le resbale el carro Y que provoque uno Un accidente ¿Verdad? Que le pase uno Un accidente Porque sí Aquí hay bastante nieve cayendo Y en lo que vamos Si regresamos No sabemos Cómo la carretera Se vaya a poner de peligrosa Y luego ese hielo Le llaman hielo negro ¿Verdad? ¿Cómo le llaman ese hielo? Hielo negro Es el que Hace más peligrosas Las carreteras Y es cuando se pueden Provocar accidentes Todo eso que se ve Es nieve Todo lo que está cayendo No es agua Es pura nieve Y nada más Comenzó cuando entramos A esta ciudad Y los carros Oigan manejan Muy recio En estas carreteras Una cosa que tiene Joaquín Que es muy precavido Eso aunque yo a veces Ahora sí que se lo Como que se lo reclamo ¿Verdad? Que va muy lento Siempre manejando Pero para cuando se trata De la nieve O de la lluvia Él se va A su ritmo Él dice A mí no me importa Que los otros carros Vayan bien recio Él se va mucho menos Del límite Porque él se toma Sus precauciones Diles Diles ¿Cómo me dices? Dice Joaquín Diles Diles ¿Cómo me dices? Vamos a comer Este guisado De lengua Que nos están invitando Así se guisa Para allá Para donde es él O nomás es un guiso Que él ¿Sí? Es de El Salvador Este platillo Entonces Oh Esa lengua Es de El Salvador O nada más Se la inventó O te la inventaste O así la guisan Oh sí Cuando yo estoy acá Pues yo la veo Hasta sonido Ya usted le pone Diferentes cosas Oh Un platillo De El Salvador O sea Esta lengua Es lengua De vaca Dice lengua De burro Y así se mira O sea No comas Las tortillitas ¿Tienen de qué lado Niñas? Les pasamos un poquitos Para allá Por favor Aquí hay Vamos a echarnos Salsita ¿Sí pica? ¿La acabas de hacer ahorita? ¿La acabas de hacer ahorita? Vamos a ponerle Esta salsita Se ve bien rica ¿Verdad? Acabamos de llegar De la calle Y Andaba viendo Unas fundas Que me llegaron Para la sala Con unas letras Que encargué también Para la sala Ok mamá Esto fue lo que me llegó Por correo Mira Es para la sala Ve y mira tu tableta Córale Darily se hace la loquilla Este Yo creo que el lunes Voy a quitar el arbolito De navidad Me voy a quitar los zapatos Aquí Pero mejor nada más Me los limpio Es que todavía Quiero ir a poner Una ropa a secar Y Gracias a Dios Que nos invitaron A cenar Así no Tengo que ensuciar La cocina Porque nada más De mediodía Bueno no fue mediodía Fue a las Dos de la tarde Que vinimos comiendo Los taquitos dorados Que hice Y Desde entonces La cocina quedó limpia No hay nada que ordenar Aquí yo creo que Si le voy a dar Una trapeada al piso Para dejar todo limpiecito Para mañana sábado Ya que Salgo a la iglesia En la tarde Díganme lo que quieran Pero a mí No me gusta ponerle empeño A doblar ropa Yo la doblo Como sea Como quiera ver Guardada ahí En los clósetes En los cajones Es que me han dicho Que doblo la ropa Muy fea Los pantalones Tengo aquí También mis cobijas Es que chicas No siento que Es necesario Ponerle Dedicación a doblar Una ropa Que no necesitas Que esté dobladita Y que no necesitas Que no se arrugue Porque es ropa de trabajo Y Juárez Aquí oigan Con ese trabajo que tienes Y vieran Como deja la ropa de fea Me encanta Echar esta a la secadora E ir a traer más ropa De ella de mi clóset Y las peluchas Que le salen aquí Miren Todo eso Ando ordenando este cuarto Porque cuando sale ropa De la secadora Se hace un desorden Chicos Hay que doblar la ropa Si no se arruga Y se amontona Y no hombre ahorita que estoy Este Lavando ropa Antes de que sea fin de semana Bueno Creo que el viernes Está considerado Como fin de semana ¿Verdad? No Sábado y domingo Nada más Entonces Me cambié ya la pijama Ahorita voy a doblar La ropa de Joaquín Las niñas están en la cocina Porque Sherlene y Analia Bueno A Analia le serví El guisado de lengua Pero No le gustó Entonces me lo terminé Comiendo yo Entonces comí El plato doble Y esta Sherlincita Definitivamente la lengua No le gusta Y este Entonces Sherlín Se puso a cocinarse Algo ahí en la cocina Este Ni modo que en el baño Están Ok Joaquín ya me prendió la luz Me quería sentar tantito Con ustedes para platicar Porque les digo Tengo mucha ropa que doblar Y tengo que ir a supervisar Lo que las niñas Andan haciendo por ahí En la cocina Pero queríamos aprovechar Ya que teníamos Algo que platicar con ustedes Ahorita quedaré lista Esperando la cena Que Sherlín le va a hacer Pero si chicos Como ustedes son parte De nuestra familia Como ustedes Ustedes han vivido Con nosotros Muchas cosas Este Creo que también Tienen que saber Y es tanto Como que Que platicar a la vez Pero Es algo muy largo Que Si Que no sabría Ni que Cómo comenzarlo Si uno contara Toda la historia Todo lo que Todo lo que hemos pasado Lo que ha pasado Lo que está pasando Es muy difícil Todo lo que la gente Supone Cosas que no son Cosas que son Pero la gente No sabe Y Nos traen Tanto detalle Van a ir sabiendo De lo que Estamos hablando De la noticia Que queremos darles Cuando Conforme vaya Avanzando la plática Y por eso digo Es mucho Que no sabría Cómo comenzar Primero que nada Les digo De qué se trata Es de Anael Y de mi hermanita Ha habido Demasiada controversia Chicos Con respecto Al tema De tu hermana Donde está tu hermana Y tu hermana Esto Porque tu hermana No aparece Porque grabas Mucho A tu hermana Si Eso va a haber Siempre Son comentarios Que las fotos En Instagram Es algo que En realidad No nos molesta Simplemente Es algo que la gente No No piensa A veces Por ejemplo A veces Toman fotos Y ella no salió En las fotos Ustedes no saben Si ella está O en los videos No saben Si ella está En su cuarto Hablando con su mamá En el momento No saben Si ella no quiso Salir No tiene ganas De tomarse una foto No tiene ganas De tomarse fotos Entonces Son muchas cosas Pero cada quien Es libre de opinar Y así como nosotros También somos libres De tomar decisiones En el canal Una opinión Se acepta Pero hay opiniones Que son ofensivas Entonces El dar por hecho Una cosa El afirmar algo Que no te consta Eso no es una opinión Entonces Eso se Se elimina Gracias a los moderadores Que han sabido Exactamente Qué hacer Sin tenerles Que nosotros Decir en realidad O sea Nos ayudan bastante Y lo hacen más fácil Para nosotros Entonces Con respecto a este tema Como Joaquín Les está comentando A veces las personas No es que dan Un comentario O una crítica Constructiva Sino que están tratando De dejar un comentario Con el fin De hacer un chisme Sobre esto Es aceptable El comentario Pero no es aceptable Una afirmación Y respetamos A las personas Que hacen una competencia De sus hijos Y sus hermanos Se les respeta Es una decisión propia Nosotros nunca Lo hemos hecho así Desde el momento Que yo Y Arely Quedamos Con la mamá De Arely Que dijimos Que íbamos a traer A Anahely Y ayudarla Que esa Es obvio Que hay gente Muy preparada Cuando nosotros Hablamos de algo No estamos hablando De país Completo Y el que Lo toma así Es cuestión De cada quien Porque nosotros Vivimos en México Entonces nosotros Hablamos específicamente De ella Cuando vivimos en Chiapas Entonces Cada quien Puede dejar los comentarios Que quiera Pero nosotros Vamos a Eliminar Y bloquear A los que sean necesarios Para seguir manteniendo El canal familiar Como dice Joaquín Y como yo Se los comenté Muchas veces En comentarios Mi intención Nunca fue para mí Tomar el papel De mi madre Ya que mi madre No está muerta Mi madre está en México A Anahely está consciente Como dice Joaquín A Anahely No es una niña pequeña De la edad de Anahely Que no sabe Quién es su mamá No vine yo A tomar el papel De su madre Por mi parte Puedo decirles Que yo estoy tranquila Con el papel Que como hermana Tomé Yo a ella Le di Todo el cariño Que pude darle Económicamente Materialmente Le dimos Todo lo que pudimos Darle Y a ella No le faltó En ningún aspecto Yo chicos Cuando recién Ella llegó Ella se sentía Como muy Desubicada Yo siempre A las niñas Les decía Acérquen a Anahely Para que juegue con ustedes O pongan una película En español Más para que ella Primero se fuera familiarizando O yo le decía Anahely Ven para acá Acércate con nosotros Siempre Para todo yo ¿Verdad? Yo era Sí, las personas También tienen que entender Que en realidad Por ejemplo A mí la niña Nunca me había visto En su vida Arely Cuatro meses También Arely la miró Que fueron dos días Que convivió contigo Sí O sea Fue algo muy Un cambio muy fuerte Para ella Y también para nosotros Tener otro integrante Siendo una niña Ya grande Porque ella La podrán ver pequeña Tiene 12 años Pero es una niña Que ya es muy madura ¿Verdad? Sí Pues ella piensa Y sabe Y por eso Les dije en el en vivo Que ella no nos iba a mirar Como padres O sea Y era obvio Y muchas veces Dicen Wow Se mira la diferencia Entre tus hijas Y tu hermana Como les digo Esto no es una competencia Yo respeto a las personas Que ponen En balanza En balanza A sus hijos Con sus hermanos O sus cuñados Eso es decisión De cada quien Si ustedes ponen A sus hijos Esto no fue una competencia De ver quién ganaba más A ver quién Esto no Para nosotros Nunca fue eso Entonces Con lo que yo iba Que les digo Que yo estoy tranquila Porque como hermana Yo hice todo lo que pude Con ella Porque yo para todo Era Anael Y Anael Y Anael Él se los puede decir Las niñas Se los pueden decir Yo hice lo mejor Que pude Para acogerla Para que ella Se sintiera Lo más a gusto Y ella también Intentó O sea Ella intentó Vivir aquí Ya saben Más o menos Que estamos hablando Que la decisión Que se ha tomado Ella también Hizo lo posible Pero Ella ha estado Sufriendo mucho Al principio Ella lloraba Porque extrañaba A su mamá Yo pienso Que lo sigue haciendo Y tratamos De hacerla sentir bien De hacerla sentir Parte de la familia Había veces Que Arely grababa Y ella Ella no estaba bien Su semblante Cambió Su semblante O sea Era muy Pasaba triste Entonces Son cosas Que la gente No entendía Y la gente decía Wow Que la niña Se siente Fuera de De la familia Pero no es eso Simplemente fue un cambio Muy fuerte para ella A venirse a la vez Con Se puede decir Dos desconocidos O sea Una familia de desconocidos Personas incluso decían ¿Por qué veo a Anaheli triste? Y decían también Anaheli ya no se le ve La misma sonrisa Que como cuando la fuiste A conocer a México Y tienen razón Anaheli Nosotros hasta platicamos De eso Anaheli podía estar Feliz Compartiendo Cuando yo le decía Anaheli acércate Anaheli acércate Pero muchas veces Ella no quería Tomarse fotografías Porque tal vez Ella no se sentía Feliz No se sentía bien Cuando venía Una familia de Joaquín Incluso ella se escondía Yo le decía Anaheli ¿Dónde estás? Ustedes no saben Todo lo que ha sido Para mí la gran responsabilidad Aunque para mí Las críticas fueron fuertes Para mí como persona Que no acercas a tu hermano Ustedes no saben Cuántas veces Yo le hablé a la niña A que se tomara fotografías Y tal vez Ella ni siquiera quería Y tal vez Hacía yo mal Tal vez Por estarla esforzando Entonces ¿Qué pasó? A lo que voy con esto Es que emocionalmente Chicos Anaheli No se veía bien Ella emocionalmente No la estaba pasando bien ¿Y qué pasa Cuando emocionalmente No estás bien? Porque te hace falta algo No vas a poder Realizar lo que quieres realizar Como en este caso Ella estudiar Y superarse Si emocionalmente No le está pasando bien Si le hace falta a mi madre Anaheli Desde el comienzo Comenzó O sea Con Emocionalmente A no estar bien Sí ¿Y esto cuándo paró? A lo que ya vamos Como ya para concluir Un poco Para empezar a concluir Un poco Esto paró Cuando en noviembre A finales de noviembre Yo hablé con mi mamá En mediados Sí Yo hablé con mi mamá Y le dije Mami Anaheli no se comunica conmigo No comunica lo que siente Para yo poder ayudarla Yo estoy aquí para escucharla Y ayudarla Y hablamos Y llegamos entre todos A la conclusión Con mi madre De que lo mejor para ella Era Que esté con ella Con mi mamá Y qué pasó Después de Esa plática Con mi madre Y yo platicé Con Anaheli Y Anaheli Chicos Volvió a ser la niña feliz ¿Verdad? Vimos el cambio Cambió De ser una niña Que se veía ya triste Que su semblante Ya no se veía contento A mediados de noviembre A mediados de noviembre Para atrás Podrán ver que ella No salía mucho Aparecía Se miraba muy callada Y de cuando se le dijo Que iba a regresar con su mamá O sea Su cara es otra Y eso es lo que Lo que va a pasar En este mes de enero Ella va a regresar Con su mamá Y nosotros Repito Hicimos lo que pudimos Por el bien de ella Porque pues Es la que iba a salir beneficiada No se pudo Por el momento Tal vez más adelante Cuando ella esté más grande Que tenga más edad Quiera regresar Siempre va a ser bienvenida Siempre vamos a apoyarlas Como lo estamos haciendo Con mi mamá ahorita en México Sí Entonces eso Eso no va a cambiar Es simplemente Por el bien de ella Para que esté mejor Porque como yo le digo Joaquí Yo con Joaquí Con mi mamá Platicándolo Y le digo Es que una persona Que emocionalmente Y más un niño Que necesita el amor De la que viene siendo Su verdadera madre Porque Ellas eran muy apegadas Eran muy apegadas Ella era la más grandecita Y pues Ellas siempre fueron Una a otra El apoyo O sea Porque pues la señora También La mamá de Arely No tenía nadie Más así cercano Allá en Chiapas Más que la niña Con quien ella sentía Con quien platicaba O sea Porque no conocía a nadie Allá no tenía familia Entonces Eso es lo que va a pasar Va a ser en este mes de enero Ya está todo listo Únicamente estamos Informando Informando que Voy a llevar de regreso A Naely A México Con mi mamá Y pues si es como Pues un poquito Como decepcionante Para mí Porque yo hubiera querido Que ella se preparara A un mejor futuro Pero como digo En México Hay las oportunidades También las hay Y ella también va a poder Volver acá más adelante Nosotros dijimos Que era muy difícil Para ella Y que no tenía la posibilidad En donde vivía En donde vivía No estoy refiriéndome En Chiapas Lo que viene siendo Todo el país El lugar donde ellos vivían Vivían ¿Qué hora? Dos horas de Tapachula Donde estaba el aeropuerto Sí O sea era un lugar Donde creo andaban En triciclos No había ni taxis No había nada Entonces ahí no había Oportunidades realmente No había oportunidades O sea Entonces Y ahorita están En un mejor lugar ¿Y qué pasa con Anaely? Van a preguntarse ustedes Pero Anaely ¿Qué opinas sobre esto? Les digo Anaely Desde que le dije Anaely Te vamos a llevar Con mami de regreso Porque se habló Con Anaely también Y con mami Anaely cambió Ahorita ya comparte Más con las niñas Una cosa que hizo Anaely De cuando se empezó A sentir mal emocionalmente Es que Anaely Se alejó incluso De Sheline y Analia Y de nosotros De todos chicos Era de que si estábamos Todos juntos en un lado Anaely estaba encerrada En un cuarto Pero Anaely En cuanto supo Que regresaría con mami Y ella comparte Nuevamente con las niñas Y se entiende O sea Les digo Se entiende Porque es una niña O sea Y muchas opiniones Y por eso les digo Muchas opiniones Desde el principio Dijeron No está bien Que la niña Se vaya con ustedes Porque va a extrañar Su mamá Siempre se cría mejor De su mamá Y esas críticas Todavía están No están eliminadas Ni bloqueadas Eso se vale Es una opinión Esa es una verdad Que todos sabíamos Que un hijo está mejor Con los padres Y pues Sí, había muchos Pero me decían Sí, está bien Que se vaya Allá nació Que aprende el inglés O sea Y también Había de todo tipo De comentarios Igual en el canal Que creamos para ella Al principio Ella sí quería Después se le hizo muy difícil Yo creo Por lo mismo De que no estaba No estaba bien Acostumbrada No estaba bien Mentalmente Le estaba afectando mucho Hasta la escuela Su mente no estaba Enfocada en la escuela Y todos sabemos Lo que le pasa a un niño Cuando no está bien Mentalmente Me refiero a O la mente La tiene ocupada En otra cosa Extrañando a su madre A lo que voy Con que ustedes Se preguntarán ¿Qué es lo que Opina a Naely? Queremos saber Bueno A Naely Me imagino que está Emocionada por regresar A ver a Mami Aunque ella sí sabe Y ella lo tiene bien en claro Que dice que aunque Materialmente Aquí no le faltaba nada Pero ustedes mismos Lo vieron en el video De preguntas y respuestas Para Naely Ella dijo que ella El mayor porcentaje De ella De lo que ella quisiera Es estar con Mami Y un poco porcentaje Era estar aquí con nosotros Aunque aquí Económicamente No le faltaban Lo que en México Le hacía falta Sí Por lo difícil que fue Pero Por último Bienvenidos Los comentarios Y las críticas Y pues nada Chicos Este No sé Qué más se nos pase Decirles Para más o menos Tenerles en claro O sea Las cosas Y que Lo que quiero Quede bien en claro Aquí Por favor Tienen que entender La edad de ella Y De una vez Les digo Que no se van a aceptar Comentarios contra ella Porque es una niña Nada de Que mal agradecida Ni eso Es una niña Tienen que tener En consideración Que es una niña Que no pueden O sea No es que sea Malagradecida Simplemente Es su edad Y a lo que se crió ella Eso es todo chicos Lo que querías Entonces por el momento Va a regresar a México No sabemos Qué va a pasar Con el canal Por el momento El plan Como todos saben Era de Hacer el canal Para ella Pero En México Sería un poco complicado Por el momento Más adelante A ver qué pasa Al igual Si ella regresa Para acá En unos 2 3 años Ya cuando ella Tenga unos 15 Tal vez Sea así También Todo este asunto Migratorio Con la demora Ahorita Del Corona Lo que pasó Del COVID Mejor llamado Ya Todo ese asunto De migración A ver si Más adelante Se puede resolver Algo de su mamá También Y pues Sus hermanas A ver qué pasa También nosotros Ahorita no sabemos Ni qué va a pasar Al igual que ustedes Estamos con las sorpresas De que No depende la decisión Ni de nosotros Ni dependía de ella Ni de nadie Era simplemente Para ver si se adaptaba Y pues No teníamos un tiempo fijo No Porque yo Y yo les dije En el en vivo Les dije Esto no va a ser para siempre Esto va a ser Depende Ella cuando aprende inglés Porque ese era el plan De que ella aprendiera inglés Y regresara a México Y ya cuando fuera Más grande Pudiera regresar Ella aquí Pero ya con el idioma Y como es nacida aquí Pues pudiera disfrutar De muchos beneficios Que Pues desgraciadamente A veces en México No se tienen Entonces pues Así está el asunto Pues sí Ya se me durmió la mano Ya se me puso Miren Ya se me entumió Y se me puso fría Ya se va a acabar La batería de esta cámara Y pues Creo que ya es todo Ya Nada más queda Pues cuando se llegue el día Lo van a saber Lo van a saber Y todo Pues Se aceptan Todo tipo de opiniones Porque hay todo tipo De mentes en el canal Están los que dicen Wow ¿Por qué grabas la niña? ¿Te quieres hacer rica de ella? Y están los que dicen Qué mal que no la quieras sacar Casi en tus videos Entonces Tienen que entendernos Un poco también a nosotros Los buenos suscriptores Ellos yo creo que entienden Y los malos suscriptores O las malas Personas que miran el canal Pues ¿Qué se les puede decir? Me veo muy rosa Con esta pijama La voy a cambiar Y voy a Ponerme aquí A ordenar esta ropa Chicos Primero voy a ver Qué están haciendo las niñas No me vayan a quemar la cocina Se acabó Este video Ahí sí Esta Dareli Te hace una ruidosa Chicos Estoy yo En la cámara Y a Dareli Le encanta hacerlo André De verdad Sherlyn Le gusta subirla mucho A la tableta Y voltea a vernos Para ver si le vamos a decir Que le baje Hay mucho ruido aquí Porque la secadora Está secando La lavadora Está lavando Está terminando de lavar Entonces hace mucho ruido El aire Está prendido Este del microondas Para sacar el humo Para fuera de la casa Pero ya lo apague Porque si no No me van a escuchar muy bien A veces me sorprende Como la cámara Agarra todos los sonidos De alrededor Donde yo estoy haciendo algo Como por ejemplo Agarrando una bolsa Plástica Y estoy hablando A la misma vez Y la cámara Agarra más el ruido De la bolsa Que de mi voz No entiendo por qué Pero bueno Ya les estoy ayudando Aquí a las niñas A terminarles de dorar Estos Chicken Nuggets Es que ahorita Que viene la primera vez A ver Cómo iba Sheline Con estos Chicken Nuggets Los de Darelli Los sacó Quemados por fuera Y por dentro Todavía no estaban tan cocidos No sé qué les estaba diciendo Pero Sheline me interrumpió Y ya no supe ni lo que decía Bueno chicos Ya son las 11 de la noche Y les digo Como estas niñas No comieron lengua Están cocinando Chicken Nuggets ahorita Chicken Nuggets Chicken Nuggets Pues nada Me va a despedir Desde aquí De mi cocina Y con ella Me pillan Me va a volver a puro aceite Es que hay mucho humo Porque yo digo Que Sheline Estaba quemando No había papas No había papas Corazón Bueno Ya me voy a despedir Tengo que guardar Este pollo Que está acá abajo Pero bueno Ya están Sheline Muchas gracias a todos Por habernos visto En el video del día de hoy Si les gustó Denle muchos likes Y nada Suscribanse Si aún no lo hacen Y pues nos vemos En el próximo vlog ¿Verdad gordita? Miren La estoy bien concentrada Dile bye Bye Bye